¡Paz! Queremos paz y libertad en este mundo. ¡Paz! Queremos paz y libertad en este mundo. Para los niños, para los pobres, para los viejos queremos paz. Para los niños, para los pobres, para los viejos queremos paz. ¡Paz! Queremos paz y libertad en este mundo. ¡Paz! Queremos paz y libertad en este mundo. Hola, soy Gabriela Linares Sosa. Actualmente soy coordinadora del área de derechos indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Sociedad Civil, que está aquí en Guelatau. Bien, pues nosotros iniciamos en 2010 este trabajo educativo. Anteriormente hemos trabajado como organización y desde las distintas áreas que integra la UNOSCO, que es el área de derechos indígenas, mujeres y agroecología, hemos trabajado con comunidades y hemos visto como esa importancia de fomentar o impulsar proyectos educativos desde la comunidad o desde el contexto comunitario, desde la perspectiva indígena y siempre en talleres a través de capacitaciones. Ya más enfocado al tema educativo, tal cual, así como se da en las escuelas, empezamos a trabajar con unas escuelas en el Rincón de Ixtlán, de la comunidad principalmente de San Pedro Llaneri, en esos, bueno, en el 2008 más o menos. Y en esa época, trabajando con estos maestros, que son, bueno, en ese entonces eran parte de la secularía comunitaria indígena de la comunidad, y ellos estaban trabajando, pues muchos temas comunitarios importantes, que si bien no formaban parte del sistema tal cual educativo, sí tenían mucho que ver con temas comunitarios, como por ejemplo el maíz, por ejemplo el cuidado del agua, las plantas medicinales, cosas así muy comunitarias. Y en esa época, platicando con ellos, nos decían que necesitaban materiales, para apoyar el trabajo que ellos hacían en comunidad. En esa época empezamos a elaborar algunos materiales para ellos, pero también ellos decían que si bien en las vacaciones ellos podían ir a cursos, pues siempre eran cursos así como a donde los obligaban a ir, y a donde tenían que ir a aprender, pues cosas distintas que estaban no tan relacionadas con los temas comunitarios, ¿no? Entonces ellos ya empezaban, ya tenían un trabajo incipiente en el tema de la enseñanza educativa con perspectiva indígena y comunitaria, y nosotros empezamos en esa época a pensar en un espacio de formación para este tipo de personas, y no tanto como de enseñanza, digamos, sino de compartir algunos saberes entre personas que pudieran apoyar el trabajo que ellos estaban realizando. Casualmente en esos años se conoce al equipo de Zudia, de la doctora Zudia. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es doctora Zudia Paloma Mecalal. Yo soy educadora. El nombre del proyecto que estamos haciendo es Estrategias para la Enseñanza Comunitaria, por una educación que respete a la comunidad y sus saberes locales. Estamos trabajando principalmente con educadores durante un tiempo de 20 años. Primero en la capacitación de maestros para una credencial en el estado de California. Y después extendimos a un nivel más alto de educación con un enfoque en el medio ambiente y la integración de la alfabetización con el medio ambiente. Porque hemos notado que muchas veces enseñamos alfabetización a los jóvenes en una forma muy vacía, sin significado o contenido que tiene algo de valor. Entonces estamos intentando desarrollar un programa de alfabetización con la integración de temas del medio ambiente como agricultura y alimentación, agua, cambio climático. Y siempre estamos integrando el arte. Y aquí en Oaxaca y en otros proyectos estamos integrando la cosmovisión indígena. Porque trabajamos aquí con mucha gente, muchas comunidades, muchos educadores indígenas. Y aquí en Oaxaca y en otros proyectos estamos integrando la cosmovisión indígena. Y aquí en Oaxaca y en otros proyectos estamos integrando la cosmovisión indígena. Y aquí en Oaxaca y en otros proyectos estamos integrando la cosmovisión indígena. Y aquí en Oaxaca y en otros proyectos estamos integrando la cosmovisión indígena. y ellos en esa ocasión habían invitado a un compañero a ir a San Francisco a dar unas conferencias sobre el tema del maíz transgénico y en ese tiempo se conocieron el compañero y Zudia para ese entonces Zudia hacía un trabajo interesante en El Salvador y Cuba principalmente en el tema educativo con comunidades indígenas y en países así como El Salvador y como México campesino aprende a estudiar campesino si lees y estudias será tuyo en tus manos le va a destruir porque si hay tierra de sobra que a nadie le ha de servir vos no tenés un pedazo para hacer a vivir campesino levanta tu frente también eres gente no te brilles más da la mano a tus otros hermanos y ya no te dejes más tiempo dormir con tu sudor nace el trigo por tu sudor sale el pan y vos comes con tortilla y ni las gracias te dan campesino levanta tu frente también eres gente no te humildes más da la mano a tus otros hermanos y ya no te dejes más tiempo domar que no te explote en el amor aprende a leer y escribir el mundo no te necesitas el mundo no te necesitas el mundo no te necesitas porque estamos trabajando en muchos proyectos en el salvador principalmente hemos trabajado en guatemala en cuba y también en europa del este muchas veces estamos trabajando con educadores y comunidades que son en una forma marginados para el sistema nacional entonces hemos desarrollado a través de nuestra exploración de técnicas de pedagogía formas de enfrentar las comunidades marginados y desarrollar y crear actividades que se pueden utilizar en sus propios contextos pues en europa del este siempre era la población roma o gitana que es la cultura más marginadas en guatemala trabajé en un proyecto de educación de la niña maya porque las niñas mayas estaban desertando la escuela después del primer grado y su desafío era de quedarles hasta tercer grado que no parecía un desafío muy grande pero era un paso primero un primer paso en el salvador es otra situación porque han negado por muchos años que hay una población indígena porque había una matanza de la población indígena en el año 1932 pero ahora están en una etapa de reconociendo que sí hay gente indígena aunque su traje su lengua era prohibido durante muchos años ahora hay una renovación de la cultura de la lengua yo soy un hombre sincero de donde crecen las palmas yo soy un hombre sincero de donde crecen las palmas Y antes de morir me quiero Echar mis versos de alma Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Mi verso es un verde claro Y de un jardín encendido Mi verso es un verde claro Y de un jardín encendido Mi verso es un cielo herido Que busca el mundo en amar Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira 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 Gu Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Y para el pueblo que me haga El corazón con que vivo Y para el pueblo que me haga El corazón con que vivo Y para el pueblo que me haga 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 Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Guantanamera Encontrarse más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Ella viene para acá Se hace este vínculo Ella viene para acá Iniciamos este trabajo Y nosotros nos damos cuenta De que es un taller muy importante En esa época Así se llamaba Intercambio Pedagógico Pero ya en el transcurso Del taller Nos dimos cuenta Que no era tanto Un intercambio Si no era más Como estrategias De enseñanza Entonces decidimos Cambiarle el nombre Estrategias Para la enseñanza comunitaria Y eso hizo Que no solamente Se pensara En que tuviéramos Un público de docentes Sino que se tuviera Un público más amplio En este caso Todo aquel Aquella persona Que estuviera interesado En la educación comunitaria Desde la perspectiva indígena O que tuviera Una conexión Con la comunidad Los temas son muy flexibles Y entonces se pueden adaptar Y no solamente A un nivel educativo O sea Puede ser primaria Secundaria Bachillerato Incluso hemos tenido Personas Que vienen de universidades A este taller Y bueno ¿Cómo nos hemos beneficiado De este taller? Pues como organización A nosotros Nos ha permitido Cambiar el enfoque También del trabajo Que hacemos La elaboración De nuestros propios materiales También acordes A la comunidad Acordes al contexto En el que viven Pero también A las problemáticas Que viven cotidianamente Las comunidades Y en el caso De los maestros Pues a ellos Les ha ayudado mucho A fortalecer El trabajo Que ya de por sí Ellos realizan Nosotros hemos tenido Seis generaciones Por así decirlo De un promedio De treinta Cuarenta personas Este Durante seis años Y también Hemos dado Algunos seguimientos También de personas Que después de tomar Este proyecto Están haciendo Algunas actividades Interesantes En sus comunidades Rescatando la lengua Trabajando directamente En el rescate Del maíz nativos Y El haberle cambiado El nombre Al taller Pues hizo No solamente Que pudiéramos Tener el acceso A maestros Sino a personas Distintas Incluso Hemos tenido Personas De casi todo El estado De Oaxaca Porque en un principio Se pensaba Que fuera únicamente Para personas De la sierra Pero bueno Nosotros conocemos Que el trabajo De los maestros Es Pues la movilidad De ellos Es Constante Entonces Bien Hay maestros Que pueden estar Aquí ahora Y en otro momento Estar en otra región Entonces nosotros Lo abrimos Al trabajo Con otras regiones Pero también Después de Estos años De trabajo Pues el taller Ya está Digamos Ya todo el mundo Sabe Que es el taller Entonces Hemos tenido Gente que viene De otros estados Por ejemplo El año pasado Tuvimos gente Que venía de Guanajuato Personas que venían De Puebla Del DF Y gente muy interesada Y sobre todo Creo que el impacto Además de De extenderlo Es que Hemos tenido Muchas personas Que vienen Que van a ser maestros O que están Realizando Trabajos De planeación En algún Espacio Educativo Y entonces Nosotros creemos Que ahí está Nuestro aporte En que se tenga Una mirada Una perspectiva Distinta De la educación Sobre todo En comunidades Que van a ser maestros All in one place All gathered together We helped each other Down this road Whatever the weather We have no need For pots of gold Cause pots are a treasure So hold hands And sing And I can And when I think of the ways that I've grown I know I couldn't have made it at all I owe a lot to the sharing Daring, daring, daring Wonderful friends that I know Many years ago when I was feeling discouraged I found that singing with my friends To fill me with courage Well it's a rough and rocky road Where on and so When we get married With old friends We'll sing it again Oh when I think of the ways that I've grown I know I couldn't have made it alone I owe a lot to the sharing Caring, daring, daring Wonderful friends that I've known I owe a lot to the sharing Caring, daring, daring Wonderful friends that I've known Well it looks like we might sing all night But I will start receiving That old clock upon the wall says Soon I've got to be leaving Though we know our separate ways There's no way for grieving From the whole past And sing it again Oh when I think of the ways that I've grown I know I couldn't have made it alone I owe a lot to the sharing Caring, daring, daring Wonderful friends that I've known I owe a lot to the sharing Caring, daring, daring Wonderful friends that I've known I owe a lot to the sharing Caring, daring, daring Wonderful friends that I've known No llegamos con una respuesta Con una, como digo Una sola forma de hacer este trabajo Es que a través de nuestras experiencias Estamos compartiendo lo que hemos aprendido No es que decimos Eso es la forma, eso es la manera Presentamos muchas diferentes formas Y cada uno puede llevarlo a su comunidad A su aula Y implementarlo en la forma en que le sirven Trabajando Es una metodología que tiene que ver Con algunas estrategias para implementar En algunas comunidades Y es un trabajo que se puede realizar Desde el trabajo con maestros, maestras Pero también con personas que están directamente Trabajando con comunidades Que pueden ser organizaciones Pueden ser comités, autoridades y demás Viendo toda la parte de fortalecimiento de equipos De cómo integrar una comunidad También hemos estado trabajando Centros de alfabetización También bien importantes Porque, bueno, de los cuatro que se están manejando Pues es el de agricultura, soberanía alimentaria También el de cambio climático Y específicamente el trabajo de la conservación del agua Los dichos como una forma también de enseñanza Desde la comunidad Con los niños, para la comunidad también Y arte, ¿no? Que es otra parte también bien importante Que se puede hacer en un trabajo comunitario Utilizando tintes naturales Entonces estaremos finalizando Con la elaboración de una línea temática de estudio Y, por ejemplo, el año pasado Hicimos una línea temática sobre maíz y pueblos indígenas También hemos tenido en años anteriores Líneas temáticas como el cuidado del ambiente La conservación de la lengua El tema de la autonomía también de los pueblos indígenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!